hola amigos como están aquí estamos con solax nikes otra vez y esta vez vamos a pasar a terminar la noche 2 porque la noche 1 ya recordarán por como soy yo un inútil que nada más lo único que sé es perder pues perdí la noche 1 así que pues ya la pasé y vamos a volver aquí a este juego a pasar la noche 2 y bueno vamos allá recuerden que está en nivel difícil y bueno amigos ya estamos aquí vamos a escuchar a nuestro amigo voy a ver qué nos dice espero que estés disfrutando tu trabajo es grandioso tener uno en esta economía además hemos reparado el termostato hay un icono para el termostato al final de la esquina izquierda justo detrás de la sereste el termostato puede aumentar o disminuirse por sí solo solo asegúrate que la temperatura no caiga debajo de los 5 grados centígrados o suba sobre los 35 grados centígrados podría ser una gran pérdida en el generador principal y en tu energía nuevamente buena suerte adiós y entonces lo que nos dijo nuestro queridísimo amigo bo es que en este lado después en la parte inferior izquierda pero al lado de las flechitas es abajo está el termostato que esto parece como en este termómetro no pero se llama termostato entonces no debemos dejar que pase de los 35 grados y que no baje de los 5 grados aquí está la flecha roja es para que supongo que es para que suba no sí sí es para que suba y la azul es para que vaya bajando pero por lo mientras vamos a dejar que suba ya después veremos qué hacemos con él obvio vamos a bajar no para que no moramos tan rápido ahí vamos a verlos porque y ya claro claro siempre las mujeres salvajes siempre salvajismo aquí está aquí está no 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 estaba por aquí en un pozo no hay está perfecto y vamos a revisar a estos que no se nos muevan del lugar porque puede ser peligroso para nosotros ay 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 que menso no y está avanzando más que se me pasó perdón perdón amigos y se me pasó y se me pasó y pues subió de temperatura y pues se me gastó mucha pila eso puede tomar un descuido inútil de mi parte no estáis nos estás y no estás nos está silenciando nuestra amiga pero pero oye tú qué crees tú qué crees que eres para silenciarme a mí porque no existes y se nos movió nuestro amiguito el bufoncito ahí está vamos a ver que nadie se nos ha ahí está diablos ya se fue ya se fue nuestro querido amigo bufoncito pero se movió muy rápido no la que se debió haber parecido ahí es la mujer porque apenas se movió el bufón y estaba en una cámara y pero no importa no importa su sed de sangre no pero creo que no es si se me está pasando esto el termostato sí cierto perdón si no estoy tan con el termostato es que es que esto es nuevo con el termostato y no porque si no lo regulamos es el que viene no por nosotros a matarnos cruelmente aquí está y no alguien me está hablando pero no era nadie importante creo que era como este no este es el jefe de todos creo a ver hay que dejarlo que avance un poquito más y venimos a regularlo para que no se nos va a faltar la pila llamó 64 de fila ahora sí vamos a bajarlo ahí se están ríen así está riendo nuestra amiguita pero hay que dejarla no que viva la que viva la vida felizmente corriendo nos claro a nosotros culpa tenemos que es caro de parte de nuestros amiguitos y aquí vamos a cambiar de mapas a ver si para que está aquí está aquí está aquí está nuestro amigo bufón ya casi va a llegar acá pero ahí está 1 2 3 4 5 es fuerte y así el termostato vamos a subirlo ya ya estaba 10 ya 5 más y nos matan bueno ya están las 4 este este juego es lo que me es lo que me atonta no es diferente a final estas frutas pero en la hora porque en finales de frutas llegan las llegas a las 6 y ya ganaste pero no esto tienes que pasar hasta las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana que descarados 1 2 3 4 5 nuestro en estos estos amiguitos son muy alborotados no están muy alborotados hoy y eso que es la noche 2 pero no creo que es porque lo puse en modo difícil o algo por el estilo a ver vamos a ver ya vamos a bajarlo y vamos a arreglar que el mapita y está y ese sonido quien sabe que seas como en el final de frutas no pero el 2 eso te advierte que esos desgraciados están por allá afuera y en cualquier momento te van a poder matar hoy eso que es qué cosa eso es nuevo no pues en la primera noche no no sé no se nos apareció esa esa lucecita verde y sabes como un comunicado con ellos esperen que alguien esperen que alguien ya se movió vamos a ver no nadie vamos a ver si no están por aquí nuestros amiguitos y no ahora vamos a ver el termostato y vamos a subirlo porque ya están cantando nuestros amigos déjenlos déjenlos cantar que se sientan libres en su en su guarida creo que creo que se están alborotando porque no los estoy viendo eso eso me dijo nuestro eso nos dijo nuestro amigo bo si ellos sienten que no los estamos observando se van a empezar a mover más rápido o algo así dijo cosas terribles podrían pasar y bueno ya son las 6 creo que ya ganamos esto no nada más dije que cambia las 7 y ya nos vamos lo estoy haciendo bien ya no se me no se me ha no se me ha pasado el termostato no se me acaba tan rápido la pila y ya casi 11 nos aparecen nuestros amiguitos y la noche 3 creo que eso si va a estar difícil y hablando del termostato que no se me ha y ya la pasamos y la buena brisa del solecito ahí está el solecito que bonito y bueno amigos ya acabamos la noche 2 la pasamos que alivio no es muy sorprendente que haya pasado la 2 y no la 1 eso pero ya subiré la 1 cuando acabemos hasta la 6 no se si este juego tendrá noches ocultas como el finals of fredis ah pero que importa bueno ya se acabo esto amigos denle like denle dislike si no les gusto suscríbanse yo ya me voy cuídense bye no se me voy suficientemente ¡Suscríbete al canal!